Y lo vamos bajando Super corto el perro, angulaciones Esa cabeza es que es Es un espectáculo no? Que? El dorado, Harley Lo bajamos? Si Di hola Rita Papa Romy Polo Está roncando ese que lo dejen vivir Mira, el inquilino Bajo, bajo Si va Aquí, aquí ya no tenemos nada 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 Esto es lo que vamos a hacer ¿Se va a tirar la pelota? ¿Se va a tirar la pelota? Ajá, sí, sí. Harley en sus obscenidades. Harley. Harley. Se te están grabando en típiz. Jajaja, bien, ¿no? No te da nada. La posición está en la boca. La pata, la pata. ¿Pero qué quieres que grabe o...? Sí, está grabando ya.